Martín Ordinola, candidato al Colegio de Abogados de la Libertad, denunció presuntas irregularidades en la campaña electoral como la filtración de datos personales de los agremiados del Consejo Regional. La Fiscalía ya investiga este tema. Tengo entendido que el decano actual, el doctor Víctor Coronel, ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía, pero dice contra los que resulten responsables. Pero del correlato de la denuncia me he podido percatar de que él señala de que uno de los candidatos que tiene toda esta base de datos es el doctor César Valera. Entonces nosotros también decimos que no basta la simple denuncia, sino que él tiene que iniciar una investigación al interno del Colegio de Abogados para saber si algún directivo o algún miembro de la orden que trabaje en el Colegio de Abogados o algún trabajador ha sido el que ha filtrado esa información. Sostiene que un aspirante al decanato de abogados de la libertad estaría siendo favorecido. por la información personal de los agremiados. Cabe indicar que los comicios se realizarán este 20 de mayo. Dentro de su plan de trabajo, Martín Ordinola propone la contratación de personal médico para visitas domiciliarias a los agremiados y a largo plazo la creación del policlínico mediante convenios. Nosotros lo que vamos a hacer es contratar un personal médico para que pueda hacer visitas domiciliarias si el caso lo requiere para que los abogados se atiendan. Nosotros también pensamos en hacer campañas médicas en un mediano plazo para ver procesos de descarte de determinadas enfermedades y en un largo plazo nosotros lo que estamos pensando es en crear nuestro propio policlínico tipo Colegio de Abogados de Lima y para ello nosotros vamos a hacer convenios con la sociedad de beneficencia pública para buscar un local.